FUNDAMENTALMENTE LO QUE CREO QUE ES MUY IMPORTANTE HACER ESTE TIPO DE CURSOS PORQUE NUNCA SABES CUANDO TE VAS A ENCONTRAR UNA SITUACIÓN EN LA QUE TENGAS QUE AYUDAR Y SOBRE TODO SABER QUE PUEDES HACER Y QUE NO TIENES QUE HACER. ENTONCES ME PARA QUE TODOS TENGAMOS ESTA INFORMACIÓN ES VITAL. HICIEMOS PRIMERO UNA PARTE ONLINE POR LA SITUACIÓN DE PANDEMIA Y HOY ERA LA PARTE PRESENCIAL. ME HA PARECIDO MUY IMPORTANTE LO DE LA REANIMACIÓN CARDIOVASCULAR PORQUE ES ALGO QUE PUEDE SALVAR VIDAS. Y LUEGO TODA LA OTRA PARTE DE BOTIQUINES, VENDAJES Y DEMÁS, PORQUE ES IMPORTANTE SABERLO. PERO LA OTRA ME PARECE MUY IMPORTANTE PORQUE LA VIDA DE UNA PERSONA PUEDE DEPENDER DE QUE ALGUIEN EN UN MOMENTO DADO TENGA CONOCIMIENTO DE ESTO. SI, YO CREO QUE LOS ENTENADORES, SOBRE TODO EN EL FUTBOL BASE, PORQUE ES DONDE MENOS SEGURAMENTE POSIBILIDADES HAYA Y HAYA MENOS PROFESIONALES DE LA SALUD, QUE LÓGICAMENTE SABEN LO QUE TIENEN QUE HACER. PUES LOS ENTENADORES DE ESO FUTBOL BASE DEBEN TENER ESOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS, HASTA QUE LÓGICAMENTE VENGAN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, QUE ES LOS PRIMEROS QUE TIENEN QUE ACUDIR. NOSOTROS EN ESTE TALLER PRÁCTICO, CON EL APOYO OBVIAMENTE DE PROFESIONAL, CARDÓLOGO DEPORTIVO Y ENFERMERAS DE PROFESIONALES, PUES HEMOS HECHO LA PRÁCTICA, CREO QUE HA SIDO MUY BIEN ACOGIDA, DE ALGO QUE ME PARECE QUE ES ELEMENTAL Y FUNDAMENTAL, QUE ES INTENTAR SALVAR UNA VIDA CUANDO ESTÁ EN LA LÍNEA ROJA. YO ESTOY ENTUSIASMADO, ENTUSIASMADO POR LA IMPLICACIÓN QUE VEO EN LOS ENTENADORES. EL COMITÉ, PARA EMPEZAR, CREO QUE HA DADO UN PASO IMPORTANTÍSIMO AL PROMOVER ESTOS TALLERES. CREO QUE EL COMITÉ DE ENTENADORES HA HECHO ALGO FUNDAMENTAL. LA FUNDACIÓN ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA FEDERACIÓN Y EL COMITÉ DE ENTENADORES PARA SEGUIR HACIENDO ESTE TALLER LA PRÓXIMA TEMPORADA.